Muy buenos días, Salomo Lehen, vivir la vida de una forma negativa nos va a traer muchos problemas en el camino, inclusive nos vamos a ahogar en el agua, en un vaso de agua mucho antes de lo previsto. Realmente cuando vivimos la vida de una forma negativa todo lo vemos mal, cuando vivimos una vida positiva todo lo vemos bien. Realmente cuando nosotros vivimos una situación y la vivimos de una forma positiva y decimos que todo lo sucede por un propósito, por el bien, pues entonces la circunstancia que estamos viviendo la podemos vivir mucho mejor. Nuestro padre Abraham realmente nos enseña que en las 10 pruebas que él vivió desde su salida, de un decardeo hacia adelante, él realmente tuvo que pasar por muchas circunstancias. Y estas circunstancias eran pruebas que no eran para debilitarlos sino para fortalecerlos, para probar su carácter, para probar su forma de pensar, para probar sus acciones, para probar todo lo necesario para el servicio de Hashem y no solamente para el servicio de Hashem y convertirlo como patriarca de una nación santa, sino que él era el representante de Hashem en la tierra y claramente para nosotros tres representantes de Hashem en la tierra, nosotros necesitamos ser pulidos, necesitamos vivir por momentos que no vamos a entender, pero si vivimos la tormenta ahogándonos brevemente, nos vamos a ahogar antes de tiempo. Tenemos que mirar la tormenta como una forma de aprendizaje, una bendición y seguir hacia adelante y con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que Hashem no nos va a dejar ahogar. Hashem no nos está dando la prueba que nos está dando porque él nos quiere dar la prueba. Él aún sabe que nosotros la vamos a pasar. Siempre hay que tener esto en la mente. Hashem sabe toda mi vida y sabe que yo, si él me dio esta prueba, porque yo la puedo pasar, porque yo la puedo lograr cumplir. Tenga eso siempre presente en su mente. Vivir siempre positivo. Recuerde que no todo en la vida es alegría, pero también es nuestra elección si lo vivimos en alegría siempre o realmente nos ahogamos antes de tiempo. Que tengan excelente día. Saludos a la gente. Nos veremos pronto en el próximo video.